El examen que se les está tomando hoy, después de haber cursado con nosotros en la Universidad Barrial, les da la oportunidad de habilitarse justamente en el ARCEP y poder el día de mañana certificar, hacer habilitaciones certificadas como idóneos de la instalación eléctrica domiciliaria que se encuadra dentro de la Ley de Seguridad Eléctrica 10.281 de la Provincia de Córdoba. Esto habla de más posibilidades respecto de lo que es el mercado laboral. Exactamente, porque hoy el ente regulador que es el ARCEP, junto con EPEC, que es la empresa que provee la energía eléctrica, para darte de alta un medidor, te pide una habilitación técnica eléctrica de la cual vos te haces cargo y tenés que estar inscripto, haber rendido el examen y estar inscripto en el ARCEP para poder hacer dicha habilitación. Con lo cual se restringe solamente a las personas que tienen la habilitación para poder otorgarla, si no, no. Estamos hablando de que la gente que rinde hoy ha hecho ya el nivel 3 de electricidad, ¿entendemos bien? Se llama electricista habilitado categoría 3 idóneo, porque existen dos categorías más, que es la 1 y la 2, y categoría 1 incluye arquitectos e ingenieros, y categoría 2 son los técnicos, aquellos que se han recibido en algún colegio técnico, como ser industrial o el colegio de la ENET de la base, por ejemplo. Respecto de lo que usted mencionaba hace algunos instantes con relación a la normativa, esto habla de que quienes están habilitados por el ARCEP brindan algún tipo de seguridad respecto de lo que es su tarea. Absolutamente. El ARCEP se ha tomado y en la legislatura provincial se ha confeccionado la ley que toma las normas y las características de la Asociación Eléctrica Argentina, que es la EA, y en base a eso, en base a todas las medidas de seguridad que AEA establece, conjuntamente con algunos parámetros que el ARCEP ha ido planteando, se da seguridad eléctrica sobre las instalaciones domiciliarias.